Si ustedes la observan, por ninguna parte de la laguna les llegan quebradas ni ríos. No tiene alimentación, solamente el agua, llega la lluvia y posiblemente agua subterránea. Y el nivel original llegaba hasta acá. ¿Qué profundidad tiene actualmente? Actualmente tiene 30 metros de profundidad. Hay una especie, un pescado que se llama guacucha, que es como de 10 metros pequeños. En el año 1999 la bucea, Jorge Tobar, había un programa que se llamaba Paz Verde. Él es el que hace, encuentra la maquinaria que hablaba abajo, la caldera y otras cosas que están acá en el frente. Y no nos quiere terminar que tiene 300 por 400 metros más.